Son 1.400 metros, cuarta carrera. Está en el partidor. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable y por fuera Aves César sale a comandar. Cuerpo y medio, dos cuerpos. En el segundo lugar al centro Fasano, se coloca ya de puntero Fasano. En el segundo puesto viene Aves César. En el tercer lugar por dentro aparece Chamorro. Al centro Ticlio, en el quinto lugar Malek. Por dentro trata de acortar Dance Baby. En el último lugar Matloff a 10 cuerpos. Tomando los últimos 1.000 de carrera con Fasano adelante. Medio cuerpo de ventaja sobre Chamorro que viene por dentro. En el tercer lugar por fuera Aves César a 5 cuerpos. Enseguida Ticlio, un cuerpo de Aves César. Por dentro Dance Baby que pisa el cuarto lugar. Malek corre a 12 cuerpos. En el último lugar Matloff. Van a tomar los últimos 700. Fasano con medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar viene Chamorro. En el tercer puesto Aves César a 5 cuerpos. Enseguida por dentro Dance Baby. Luego está Ticlio, alejado Malek. Última Matloff. Faltan 500 para la meta por fuera Fasano. Sigue peleando la carrera Chamorro por dentro. En el tercer lugar Aves César. Van a girar la última curva. Fasano domina un cuerpo de ventaja. Chamorro en el segundo lugar por dentro. Faltando 300 para la meta. Fasano sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Chamorro. En el tercer puesto Ticlio. Faltando 200 para la meta. En la punta Fasano. Cuatro cuerpos de ventaja. Chamorro en el segundo lugar. Último 100 de carrera. Fasano con seis cuerpos de ventaja. Chamorro en el segundo lugar. El favorito Fasano. Primero. Luego Chamorro, Ticlio. Matloff, Dance Baby, Malek. Último Aves César. Y así llegaron.